Mundo curioso. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Joey Díaz. Para presentarte las curiosidades más impactantes del mundo. ¡Comenzamos! Mundo curioso. Mueren de amor. Los caballitos de mar eligen una pareja durante toda su vida. Cuando ésta muere, permanecen solos por un tiempo y mueren también. Mundo curioso. Por sus bigotes. Si le quitas los bigotes a un gato, éste no puede caminar bien y por lo tanto pierde el equilibrio y se cae. No intentes. Mundo curioso. Por dignidad, escuchen esto. Los escorpiones son los únicos que se suicidan. Lo hacen una vez que pueden escapar o que no pueden escapar de una situación de peligro. Muy rara vez lo mata otro animal. Siempre son ellos los que terminan con su vida. Mundo curioso. Los ojos de un hámster pueden caerse si lo cuelgan con la cabeza para abajo. No lo hagan. Mundo curioso. Los peces chicos no se aburren en las peceras porque su memoria solo dura dos minutos y es como si volvieran a nacer. Mundo curioso. Escuchen esto señores. La importancia de dormir. Una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. ¿Cómo? El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer. Mundo curioso. El león, el animal de mayor actividad sexual del mundo, puede copular con la misma hembra 100 veces al día. Ay león, cómo te envidio. Mundo curioso. Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia, como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. De esta antigua costumbre procede la palabra testificar. Mundo curioso. Los mosquitos tienen, sí, 47 dientes. Aunque no lo parezca, aunque usted no lo crea, los mosquitos tienen dientes. Si te gustó este video, por favor dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.